Hola, hola, ¿qué tal? Les habla Juanvi en este nuevo video tutor del Pre-Evolution 2017, esta vez vamos a hacer a Ronaldinho, ya me lo han pedido y obvio, hago caso a lo que me piden ustedes muchachos porque me debo a ustedes, me debo a los suscriptores, me debo a sus pedidos, estoy haciendo una versión joven de Ronaldinho, una versión de Diño cuando estaba en el Barcelona, obvio no hay el peinado, hay un peinado que es similar pero no le queda porque no le va a la frente, entonces le he puesto el peinado más indicado, bueno acá lo ven a Diño, a mi parecer, a mi humilde parecer se le ve muy bien, se le ve muy parecido, pero ustedes son los que decían yo, le puse la 10 de Brasil, ahí pueden verlo, así es como se ve Diño dentro del campo de juego, las caras que hago se ven bien dentro del campo de juego y también bien en el editor, y estoy haciendo a Diño por completo, o sea, Diño no sale en el juego, lo estoy editando por completo, habilidades y todo, bueno, empezamos acá con el nombre, ya saben, Ronaldinho, y le puse Diño en la espalda porque se hacía poner eso, el número 10, obvio, 24 años es un mejor momento, 24-25, el físico también traté de hacerle al de esa edad, en su posición básica, escucha, voy a hacer más caras, voy a hacer caras de jugadores clásicos, después de este creo que se viene a Ronaldo, pero a Ronaldo el fenómeno, el gordito, y de ahí Zidane, y las caras que hago, pero obvio, en este editor se ve mucho mejor y en el campo de juego se ve espectacular, ¿no?, como lo están viendo, y hasta el momento, haciendo caras en este nuevo editor del peso 2017, creo que esta es la mejor cara que estoy haciendo, sinceramente, acá a Ronaldo el niño no debería haber 10 de 10, creo que debería haber 12 siquiera, 12 de 12, bueno, le traté de poner guiándome de pes anteriores también, y a la edad que tenía, uy, le pongo 10 clásico, aunque debería ponerle, tal vez, arriba, ¿no?, otra posición, acá no le pongo el misil con el balón, ni le pongo centravar ni cañonero, pero le pongo las demás habilidades que ven, y, bueno, ahorita nos vamos a lo que es el movimiento, sí, el movimiento, y, pucha, sinceramente no sabría cómo ponerle, estoy investigando, pero no cuento con mucho tiempo, o sea, te, esto en sí es un hobby, te que subo las caras, porque me encanta el pez, me encanta compartir las caras de Prevolution, pero, y también, esa es la edad en sí, es más que obvia, ajá, exactamente, ahí está, eso es lo que me hace, se ve muy real a Ronaldo, este editor ayuda mucho, ahora vamos a lo que es la apariencia, y vamos a lo que es el peinado, el peinado, el peinado, 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 no, la forma de vestir, mejor primero, sí, la forma de vestir, el calzado, el uso de unas naias azul, yo solamente le voy a poner unas azules, lo que he encontrado acá, sí, sí, le voy a poner, no hay las naias que le quiero poner, las azules, entonces le voy a poner, estas acá, las huetes, ajá, nos vamos a, salimos, y, no, un niño tiene la camisa hacia afuera, un niño tiene la camisa hacia afuera, sí, y nos vamos a lo que es hacia afuera, sí, o hacia adentro, como quieran, ya, depende de gustos, ahora sí, por fin el peinado, le puse este peinado, creo que es el más indicado, es el más parecido, es el mismo peinado que le puse en el pez anteriores, no en el pez anteriores, no en el pez anteriores, copien este color, 4, 4, 4, ese tipo de negro, 4, 4, 4, va muy bien, es, se le ve bien, en el campo de juego y todo, y, nos vamos a lo que son los accesorios, sinceramente, Diño en ahí variaba de accesorios, ¿no? se ponía vinchas azules de veces, vinchas rojas de veces, o vinchas blancas, pero yo le pongo la negra, le pongo de arranque la negra, aunque la blanca le queda chévere también, pero mejor va la negra, vamos al físico, y, como les digo, me traté de guiar del niño de esa edad, del niño de 24, 25 años, el físico, creo que es un poco más delgado, pero, bueno, y, ahí voy, ¿no? Esta hoy no me vacila, esto va a acercar y alejar, no había en otros pez, y, ahora sí, nos vamos a lo que es la cara, por fin, y, el color de piel, el color de piel, el indicado es el 4, ese es más que obvio, el 5, no pasa nada, es muy, muy oscuro, copiando igual todo, y también la cara pueden variar, si quieren le pueden poner más 5, ahí están los ojos, vamos a jugar con los iris, un niño, un gato, ese le queda bien, ¿eh? el segundo también, pero, me quedo con el primero, eh, ese, eso, esas bolitas que salen ahí, eso les va a ayudar demasiado, al momento de editar caras, hace que sea más sencillo, el color de cejas también, 4, 4, 4, no se olviden, 4, 4, 4, para la mayoría de caras, que, los jugadores que tengan pelotero, van a usar eso, y ya van a jugar con la densidad, con la densidad de cejas, la nariz es la más parecida, que le encontraba, sinceramente, le probo otras narices, pero, ese es la más parecida, eh, vamos a hablar, lo que es la boca, pucha, la boca, los tipos de labios, ahora sí se puede hacer, exactamente igual, la boca de rodaliño, porque, tanto hay labios superior, como inferior, que, que botan hacia afuera, se puede decir, que te muestran los viendes, ya, le pongo barba, para darle impresión, no le pongo porque tenga barba, sino para darle impresión de la cara, o para darle un poco más de delgadeza a la cara, y sin embargo, no se nota mucho, como se puede dar cuenta, es una forma de, es algo que, que puedes usar para editar, o sea, al momento de hacer una cara, tienes que valerte de todo el editor, y yo me valgo de todo el editor, hay que aprovechar al máximo el editor que nos dan, bueno, y nos vamos a las orejiñas, a las orejeras de rodaliño, por lo general, para no estar fácil, pero en muchas fotos que he sacado, las orejas son así, bueno amigos, no olviden suscribirse, comentar, darle like, y compartir, compartir mis videos, porque mientras más compartan, me hago más conocido, y obvio, y hago más caras, bueno amigos, eso es todo, hasta luego, y voy a ir. ¡Suscríbete!